Estoy aquí con Momete, porque el otro día una seguidora nos preguntó por él. Y sí que es verdad que hace mucho que Momo no sale en las redes, pero que sepáis que Momito está muy bien. Y para las personas que no lo conocéis, pues Momo es un gato, un gatito, que vive conmigo en casa, que es muy feliz porque le encanta la compañía, le encantan otros animales, es súper feliz en el santuario. Y Momo tiene ataxia cerebelosa. ¿Qué es ataxia cerebelosa, Momo? Por eso me ponen la manita ahí. Y es una discapacidad cognitiva, pero a pesar de ello, pues Momo es muy feliz. Lo único que necesita es un poquito de apoyo extra, que ahí está mamá para dárselo, y el cariño y la comprensión de todo lo que le rodeamos. Y bueno, le voy a dejar en el suelo. Y os cuento un poco, os cuento, os cuento un poco. Estamos bastante preocupados, más todavía, yo no sé si hay un nivel de preocupación ya que se llega a un tope, la verdad que creo que estamos bastante cerca de alcanzarlo, porque el próximo día 20, que es el miércoles de la semana que viene, tenemos el lanzamiento, el desahucio. Y yo ayer venía pensando, puede salir al veterinario, el vecino nos ha adaptado como un camino con el tractor, que está bastante mal, se tarda un montón, pero había que llevar a los animales al veterinario, iba en el coche. Iba pensando en que hemos llegado a esta situación por la falta de solidaridad, por la falta de empatía de las administraciones. Yo sé que a muchas personas que estéis escuchando esto no os va a sonar nada nuevo, es algo que todos conocemos. Y la falta de solidaridad y empatía también de algunas personas. Porque tenemos un desahucio, no por no pagar alquiler, que lo seguimos pagando religiosamente, sino porque no nos quisieron renovar el contrato de alquiler y nosotros lo único que pedimos es que tenemos 300 animales a nuestro cargo, 300 animales grandes y que buscar una finca era complicada. Conseguir los permisos de la Comunidad de Madrid que tardaron 5 años con la anterior finca ha sido muy complicado y que sobre todo nosotros no podemos irnos a cualquier sitio. Tenemos que irnos a un sitio que sea indicado para estos animales, con unas instalaciones indicadas para los animales y sobre todo que la administración nos dé eso, ok, que no es fácil. O sea, podéis haceros a día de hoy que no hay ley, que regule los santuarios, la de exigencias que nos ponen para poder darnos los permisos para montar un santuario, que es que no es que acabamos de empezar, o sea, que es que tenemos más de 300 animales. Y todo esto es muy complejo, pues es una situación que no han entendido, que no han entendido, que nos han metido prisa, que nos están presionando, que a día de hoy nos siguen presionando y que tenemos la fecha de lanzamiento el miércoles que viene y estamos muy, muy preocupados. Luego, además de todo esto, se ha sumado la situación del DANA, del temporal que hubo, que se ha llevado el puente y seguimos incomunicados. Deciros que seguimos incomunicados, nos habéis preguntado, sí que es verdad que el Ayuntamiento nos ha dado sus buenas palabras, nos ha dicho, Laura, no te preocupes, vamos a intentar solucionarlo por los animales, sabemos que tenemos que llevar alimento, pero a día de hoy no ha venido a nadie a ver el puente y por todo lo que nos han transmitido, construir un puente es bastante complicado, bastante complejo y no es nada rápido. Lo mismo estamos hablando de algo que lleva meses y es que no podemos salir a por comida, no podemos salir nosotros, es que, o sea, lo que no sé es cómo van a llegar a desahuciarnos, es que solo espero que el miércoles ya es lo que faltaba, que alguien venía por el campo a esto. Os cuento un poco la situación. La semana pasada, ya cuando pasó lo del DANA, lo que hicimos fue pedirle a la jueza que fuera un poco comprensiva con la situación, que ya se lo hemos pedido, ya le hemos dicho que somos un santuario que iba a costar trasladar a 300 animales, pero que aparte, ahora mismo, esto era considerado zona catastrófica, donde ha pasado todo el DANA, que estamos incomunicados y que, por favor, nos dieron un poco de tiempo porque estamos intentando solucionar todo lo más rápido que podemos contra el reloj. Tanto mi compañero como yo estamos intentando gestionar todo para que en los próximos días, muy pronto, firmemos la compra del nuevo terreno y entreguemos la señal, que gracias a vosotros hemos conseguido. Y bueno, deciros que la situación es bastante preocupante, que como siempre las administraciones y los poderes públicos te hacen de lado, que si no es por las personas que nos preocupan realmente los animales, los animales en este país no tienen ninguna esperanza. Y os pido, por favor, porque estamos bastante preocupados, yo para mí, cuanto antes se recaude el total del dinero, cuanto antes podamos firmar la señal y cuanto antes podamos empezar a construir las instalaciones que nos permitan mudar los animales, hasta ese momento no vamos a estar a salvo. Así que os pido, por favor, primero daros a todas muchísimas las gracias, perdonad porque estoy nerviosa, todo esto se ha conseguido gracias a vosotras, gracias a vosotras Avellano, Princesa, Flor, Victoria, todas están vivos, es hacer un pequeño esfuerzo y de verdad a personas que os importan, de verdad a los animales, que os importan de corazón, que no hacéis vuestra vida y os da igual lo que le pase a un animal maltratado, abusado, todos los que estáis ahí, que sé que somos millones de personas, ayudar, vamos a hacer todo lo posible para que estos animales puedan tener su paraíso, para que estos animales nunca más sean desahuciados, ni sus vidas sean puestas en peligro, y vamos a hacerlo lo antes posible. Os iremos informando, os mandamos un abrazo gigante, enorme, de parte de todo el equipo del Santuario Beón, y un poco en cuenta atrás, hasta el miércoles que viene, que es el desahucio, que yo espero que vaya bien, os iremos enfermando y que os queremos muchísimo.